Bienvenidos a Bodega Saltanza. Soy Nerea Guzmán, directora de Marketing y Comunicación de Bodega Saltanza y me gustaría presentaros uno de nuestros vinos. El dominio de Heredia es un vino 100% en Pranillo, incluye unos 12 meses de barricas en roble francés, nuevas, y está hecho con todo el cariño que le podemos poner a cada uno de nuestros vinos. Es un vino que tiene un color linda y unos brillos muy vivos. Es un vino que solemos servir a la temperatura de unos 14-15 grados y si lo olemos nos va a venir un dulce recuerdo a lo que es todo el tanino de la madera francesa dulce. Encontramos un dulce aroma a especias como canelas, clavos, especias como pimienta negra. Encontramos algo de linda, algo de pasa en la fruta y es debido a esta larga crianza, aunque sigue conservando un toque afrutado, sobre todo a frutos negros maduros. Es un vino que si nos lo llevamos a la boca vamos a encontrar un vino con un cuerpo muy delicioso. Nos llena en boca, nos recuerda a esa madera con un toque muy sutil. Es un vino que yo tomaría con platos típicos de La Rioja, por ejemplo como un cordero guisado. Es un vino que encaja perfectamente y que encima está recomendado por la revista de Canter. Es un vino que yo tomo todos los días y que les invito a ustedes a que también lo tomen. Salud.